Más de 31 mil habitantes se beneficiarán con la construcción del Hospital de Cascas, ubicado en la provincia de Gran Chimú. A la fecha cuenta con un 42% de avance y será entregada durante el mes de marzo del 2024. Acorde con la política de atender lo más urgente, el gobernador César Acuña constató que los trabajos se están desarrollando acorde a los plazos establecidos e indicó que esta infraestructura sanitaria nivel 2A brindará servicios de consulta externa, emergencia general, hospitalización, diagnóstico por imágenes, patología clínica y medicina en rehabilitación. Gracias a la gestión del gobernador César Acuña se culminó la reconstrucción de la institución educativa Juan Vázquez Jiménez en la provincia de Chepén, obra que beneficiará a un aproximado de 160 alumnos quienes gozarán de una nueva y moderna infraestructura. La obra ha sido financiada a través de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y se han construido 7 aulas para primaria y secundaria, sala de profesores, dirección, archivo, servicios higiénicos, una biblioteca, loza deportiva, estrado, patio de formación, entre otros. A tener en cuenta que, si tenemos un familiar mayor de 60 años, acudir con él al establecimiento de salud más cercano a que se coloque la vacuna bivalente. Los esperamos el día de mañana con mayor información a la misma hora.